bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien pues en el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela vivir de amor acompáñenme a conocer todos los detalles de esta excelente telenovela en esta telenovela vivir de amor estaremos conociendo como ya las cosas han empezado a tomar un rumbo distinto santiago salió libre de la cárcel y yo que pensaba que ramiro también iba a salir con él pues me equivoqué las razones por la cual emilio no salió con su amigo fue por una sola razón se produjo un problema en la cárcel donde los reclusos armaron un problema y ramiro fue víctima ahora hay que especificar quién fue que mandó a ordenar todo esto tiene nombre y apellido pues esta persona fue misael misael ordenó que se acabara con la vida de ramiro porque ramiro era una amenaza inminente para él porque ramiro estaba a punto de enfrentar la justicia pero también la justicia iba a reconocer que ramiro era inocente según las versiones que ramiro tenía que especificar él era inocente y por ende no tenía que estar allí así que misael se vio en la obligación de deshacerse de él mientras tanto lucas como un gran amigo buscó información para ayudar a su amigo ramiro no lo consiguió y esto logra que él se sienta bastante mal y se sienta a un lado porque lo que él estaba esperando no era así lucas habla con doris y le pregunta por qué razón ella manipula ramiro para hacerse este tatuaje también le pregunta si ella estaba consciente de lo que implicaba llevar este tatuaje detrás del cuello a lo que doris se encuentra un poco extraño y le dice que no que ella ni siquiera sabía de todo esto así que en el siguiente capítulo lucas no puede soportar que su amigo se haya muerto y va a hacer algo en contra de estas mujeres lucas denunciará a doris y a rebeca y ellas serán las implicadas en la muerte de dulce con esta nueva denuncia misael va a hacer un atentado a lucas para mandarlo a callar aquí es donde lucas efectivamente se va a callar pero se dará cuenta que la muerte de dulce es una muerte bastante inconclusa y que es una muerte donde hay muchas personas implicadas ahora doris y rebeca están implicadas y vamos a ver qué va a suceder más adelante si te ha gustado este avance por supuesto suscríbete y comenta qué te parece todo lo que te he detallado he dicho todo esto muchas gracias y adiós